¿Qué es el neoliberalismo? Bueno, ver la poca, si se quiere, claridad en los conceptos ideológicos a poquitos momentos de haber tenido resultado de lo que fue el domingo. Bueno, tener lo que pasó ayer, creo que hay mucho para trabajar. Son obviamente que yo no voy a hablar de otro partido que no sea el mío, pero creo que ha generado una ruptura muy fuerte y entiendo que muchas de las personas que de alguna manera se sienten hoy totalmente tristes por lo que ha sido esta definición de Patricia Burlich, va a acompañar a Sergio Massa. Creo que Sergio Massa es una persona que tiene mucha claridad en cuanto a la capacidad y hacia el destino donde quiere llegar a nuestro país y entiendo que van a ser muchos los votos del radicalismo, principalmente ese radicalismo que defiende las instituciones, ese radicalismo que busca y que procura lo que es la democracia con tanto que ha trabajado. Y pensar que hoy Patricia Burlich se haya aliado a una persona como es Javier Milei que tanto bastardeó al radicalismo, bueno, creo que habla a las claras de la falta de principios, de ética, de valores. Y eso yo creo que le va a jugar en contra en el resultado final de Balotage, pero bueno, hay que trabajar. Estos son elecciones. Ellos están demostrando que le da lo mismo, lo único que quiere es llegar al poder. Nosotros estamos muy tranquilos que tenemos las ambiciones, los principios y sabemos cuál es el modelo de país que Argentina necesita. Y creo que Sergio Massa es el más capacitado, el que tiene más cordura y de alguna manera lo que pasó en el día de ayer dejó muy en evidencia lo que representa Patricia Burlich y Javier Milei. Así que bueno, ellos tendrán mucho que trabajar. Nosotros muy tranquilos que vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo.